De enero a la fecha, se registraron 315 denuncias por maltrato animal en el municipio de Puebla, aunque solo 17 llegaron al Ministerio Público, reveló el edil Eduardo Rivera Pérez. Señaló que la comuna ha dado seguimiento a las quejas y que la mayoría se han presentado a través de redes sociales. Somos un gobierno que atiende todas las denuncias de maltrato porque es un tema que nos importa, apuntó. El municipio recalcó que el ayuntamiento cuenta con una dirección de bienestar animal, la cual atiende las denuncias y el rescate de animales. Sobre este último punto dio a conocer que la mayoría de los animales rescatados fueron hallados en condiciones de desnutrición y con características de violencia y abandono por parte de sus dueños. Hay que decir que en los últimos meses surgieron inmunerables casos de maltrato animal, tanto en la zona metropolitana como al interior del estado. Para STV Puebla, Luis Castillo.